Con la predicción de audiovisuales de la realizadora Lisset Vila y de otros creadores cubanos comenzó el encuentro de estas mujeres que representan el ímpetu y convicción de que toda tarea le es posible realizar. Olimpia y Liana, con su visión resiliente y humanista de la vida, dialogaron sobre cómo hacer frente a situaciones que desde el ámbito laboral, social y familiar rozan a la mujer cubana de hoy, mucho más a las que tienen como responsabilidad dirigir a colectivos donde la presencia masculina es mayoría. Para mí es muy importante este encuentro porque tenemos acá compañeras que ya están jubiladas, que fueron fundadoras de nuestra instalación portuaria y es muy importante este encuentro porque nos transmitimos, intercambiamos conocimientos. Aquí también conocimos la historia de Carmen, trabajadora portuaria que dedicó 50 años de su vida a una labor que aún después de jubilada, continúa mando. Empezamos a trabajar voluntariamente en el puerto, en la zona 1 que era la que existía en aquel momento. Entonces yo vi que el trabajo de la tarea era fácil, que lo podía hacer y un compañero me enseñó cómo se tajaba, que es el que va revisando toda la carga, la descarga de los gustos, las cajas, etc. Así estas mujeres de mar y defensoras de causas que hacen mejor a Cuba celebraron el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que Carmen, María y Vitia constituyen ejemplos para las que hoy aún están a tiempo de decidir por ellas. Encuentro donde también se hizo el llamado a vestir de naranja al menos un día en el mes, en apoyo a los proyectos que tienen como centro a la mujer y la familia. Yusniel González Hernández, Noticias U.